Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Os traigo una partida de Max Ewe contra Paul Keres jugada en el campeonato de 1948. Es una Rui López defensa Staini. La partida comenzó con E4, E5 de Paul Keres que conducía las piezas negras. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6. Alfil A4 y D6 dando lugar a una defensa Staini diferida en la Rui López. Aquí C3 preparando el avance de D4 y Paul Keres atacó el peón de E4 con F4. Y después de F5, E por F5 y Paul Keres recapturó con su alfil. Alfil por F5 y aquí Ewe ataca ya a los peones negros con D4 ganando espacio. A lo que Paul Keres responde con la jugada E4. Una buena jugada atacando al caballo que Ewe lo jugó a G5. Keres reforzó su centro con D5 y F3 de Ewe atacando a ese peón, a ese centro de peones. Pero aquí mirad qué jugada hace Paul Keres como es E3. Muy buena jugada esta. Es una jugada que molesta mucho al caballo puesto que ahora no pueden capturar. Bueno, de hecho sí pueden capturar con el alfil pero este caballo se quedaría muy mal aquí puesto que la negra tendría la jugada H6 echando a este caballo. Y si ahora se va a la casilla H3 pues sencillamente viene el cambio doblándole un feo peón aquí al jugador de las blancas. Por eso es una jugada muy molesta esta de E3 y lo que hace aquí Ewe es reforzar su caballo puesto que está siendo atacado por la dama. Reforzarlo con F4 y ahora este peón lo ataca a Paul Keres otra vez con el alfil. Alfil D6 atacando a ese defensor del caballo. Evidentemente F4 es buena jugada porque ya no existe H3 para desalojar al caballo porque ya tendría el retorno a la casilla F3. Por eso ahora ya H3 no tiene sentido y lo que hace Paul Keres es mover su alfil a D6 atacando a la defensa de ese caballo. Ewe hace Dama F3 y ya se aparte que está defendiendo el peón de F4 se prepara para capturar el peón de E3. Y después de Dama F3, Dama F6 jugaron aquí las piezas negras y aquí recapturó el peón con Dama por E3 jaque. Mirad que también tiene la captura de este peón pero meter la Dama aquí sería meterse en complicaciones. Porque luego desarrollaría pieza a costa de esa Dama. Así que lo que hace Ewe es capturar con la Dama el peón, dar un jaque a lo que Keres se cubrió con el caballo de F. Caballo G7 y aquí Ewe comete una imprecisión y captura el caballo de C6 alfil por C6 con su mejor alfil. Mirad que este alfil de casillas blancas es su mejor alfil puesto que toda la cadena de peones está en casillas negras. Y ahora este alfil si os dais cuenta se va a convertir en un monstruo dominando todas las casillas negras, perdón blancas. Aquí capturó B por C6 y los dos contrincantes se enrocaron en roque corto de las blancas, en roque corto de las negras. Caballo D2 desarrollando una pieza y aquí caballo G6 atacando con alfil y caballo a este peón. Muy buena jugada esta jugada por lo que vamos a ver después. G3 defendió ese peón reforzándolo y aquí Keres trajo su torre A a E8 atacando a esta dama que se fue a F2. Alfil D3 lo que os comentaba de que había desaparecido el alfil de casillas blancas y mirad que este alfil después de D3 atacando a esta torre. Es poderosísimo, domina prácticamente todas las casillas blancas del tablero. Por eso no era muy buena idea cambiar este alfil por el caballo de C6. Torre E1 se fue la torre para confrontarla en la columna y para quitarla del ataque del alfil. Torre por E1 y dama por E1. Y mirad que buena jugada hace aquí el Paul Keres que era un grandísimo jugador. Hace alfil por F4. Y aquí básicamente, básicamente no, que le ha quitado la defensa a este caballo y ahora amenazan con capturarlo. O bien con el alfil o bien con la dama puesto que ese peón está clavado. Y la mejor jugada sería aceptar que han perdido un peón y retirar el caballo H3 amenazando al alfil. Y el alfil se podría retirar a E6 pero mirad esa pareja de alfil es potentísima. Las dos piezas mayores en la columna F con mucha amenaza al rey. Y el caballo en una ubicación muy buena. Muy buena. Mientras que las piezas de E1 se estorban, la torre está allí todavía. El alfil no ha podido ser desarrollado y el rey tiene muchos problemas por las diagonales. Por lo tanto aquí lo que hace E1 en esta posición es no retirar su caballo y come el alfil. Acepta el reto, el sacrificio del alfil de Keren y vamos a ver qué pasa. ¿Qué hubiese pasado si en vez de aceptar este reto juegan dama E6 jaque diciéndole a Paul que quiere cambiar las damas puesto que quiere aliviar su presión? Pues sencillamente que hubiera aceptado esta dama, dama por E6 y caballo por E6 atacando al alfil. Parece que tengan buena posición las blancas pero nada es así porque mirad que después de alfil E3 jaque, mirad estos dos alfiles como dominan todas las casillas hacia el rey. Y ahora si rey H1, mirad que con el alfil en E4 tienen un jaque mate si este caballo no estuviese defendiendo esa casilla. Por lo tanto podrían proseguir con torre F1 jaque y mirad aquí tendrían dos posibilidades o mover el rey o capturar esa torre. Pero si capturan esa torre ya hemos dicho que esta casilla estaba controlada por el caballo que impedía el jaque mate. Si aceptan este sacrificio de torre, pues sencillamente entra el alfil con jaque mate. Y si no lo aceptan y se van con el rey a G2, pues torre F2 jaque y mirad que si el rey se va a H1 están capturando a este caballo que es el defensor de esta casilla y a la siguiente jaque mate. Y si en esta posición en vez de irse a H1 se van a H3, pues sencillamente vendría un alfil F5 jaque y este caballo está sin defensa, ganando las blancas totalmente la partida. Pero volvamos a la posición donde capturan el peón. Teníamos esta posición donde habían capturado el peón blanco con el alfil, alfil por F4. Veíamos que pasaba si retiraban este caballo que era lo mejor, si intentaban intercambiar las damas con jaque. Y Ewe decidió capturarlo, esta es la partida real ya, G por F4, pero después de caballo por F4 quitan la defensa de este caballo y están en las mismas. Y están amenazando con capturar el caballo y con, o sea, después de capturar el caballo jaque y dama G2 jaque mate. Por lo tanto, después de la captura de este peón, podrían retroceder el caballo. Aquí Ewe decidió defenderlo con el otro caballo, puesto que si lo retiran a F3, por supuesto que podrían defenderlo con la dama, pero después de amenazar a este caballo, esa dama está clavada, entre otras muchas jugadas. Puesto que no se puede retirar con el caballo, puesto que esta dama cae o también tendrían caballo E6 dándole un jaque al rey con muchos problemas para las blancas. Si lo retiran a F3, como os comentaba, después de dama G6 jaque, también tendrían muchos problemas, puesto que si se cubren con la dama, evidentemente caballo E2 y un doble a dama y rey. Y si lo llevan a G2, pues evidentemente dama G2 jaque con muchos problemas para las blancas. O incluso, aún mejor, caballo H3 jaque, rey E3 y alfil F2, apartando el alfil del ataque del rey. Y ahora ya se preparan, puesto que este rey ahora prácticamente está atrapado. Puesto que a la siguiente viene una amenaza de jaque mate con dama D3. El caballo controla las dos casillas de salida del rey, también la torre, toda la columna. Pues básicamente se preparan para llevar la dama H3, puesto que tienen que defender este mate. Si lo hacen con dama D2, pues dama A3 jaque y solo se podrían cubrir con el caballo y a la siguiente mate. Vale, por lo tanto, tampoco hay solución, por eso no hacen la jugada de retirar el caballo. Vamos a volver a la posición otra vez. Habíamos visto qué pasaba si retiraban el caballo con la entrada de la dama G3. Y si hacen, bueno, si hacen, no, es lo que hicieron, caballo F3 para reforzar al otro caballo. Pues aquí lo que hizo caer es caballo E2 jaque, rey G2 y H6. Y ahora vemos cómo, si este caballo, la dama entra capturando este caballo de F3 con un jaque. Así que Ewe decidió, pensó, dice, si me comes el caballo, te como el alfil. Y aquí parece que no pasa nada, pero esta es mala jugada, puesto que con dama F5 defiende a ese alfil con la dama y sigue amenazando con el peón al caballo. Dama E3 ya resignado jugó Ewe. Aquí Keres capturó ya este caballo, consiguiendo ventaja, una gran ventaja de hecho. Alfil D2 jugó Ewe para intentar dar una salida a esa torre, puesto que este caballo también se encuentra en peligro ahora, porque lo atacan dos piezas, si es verdad que lo defiende dama y rey, pero ya el alfil este se prepara para atacar también y clavar al rey. Que fue la siguiente jugada que hizo Keres y obligó a la blanca al abandono, puesto que ya prácticamente no hay nada que hacer. Si vienen con la torre a F1 a defender a ese caballo otra vez, lo defienden tres piezas, dama, torre y rey, y lo atacan dama, alfil y torre, pues le vienen muchos problemas. Aquí tendrían G4 atacando al caballo, puesto que este caballo está atado porque está clavado, pero también tienen mucho mejor dama G4 jaque, y prácticamente si rey F2, mirar que con torre por F3 jaque y esta dama está muerta. Y si se van a H1 con el rey, pues vendría torre por F3 y después de torre por F3, alfil por F3 jaque, ese rey está atrapado. Y ahora después de dama por F3 no es necesario capturar la dama, o sí, porque es jaque mate también, pero más bonito es dama G1 dejando sobrevivir a la dama y que vea morir al rey con un jaque mate. Bien amigos, si ha gustado esta partida, pues darle me gusta, dejar un comentario y suscribiros si pasáis por aquí, no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo para todos, amigos. Un gran saludo para todos, amigos.